hola hola a todos cómo están y bienvenidos a un nuevo vídeo de conocimiento viajero y en el vídeo de hoy vamos a hablar de las ciudades del futuro latinoamericanas las ciudades que entre el 2021 y 2022 fueron escogidas por el financial times méxico de efe y bogotá son las ciudades del futuro de la región méxico logró cinco puestos en el ranking mientras que en el listado general de las américas lo lideró nueva york y toronto la ciudad de méxico es una ciudad muy grande de más de 20 millones de habitantes junto a sao pablo son las megaciudades de las américas y vemos ciudad de méxico una ciudad vanguardista una ciudad de negocios una ciudad que recibe una gran inversión extranjera cdmx fue calificada en el primer lugar de latinoamérica para la inversión extranjera directa por haber recibido más de 353 proyectos de inversión en el periodo considerado quiere decir entre el 2020 y este 2021 además de eso esta ciudad tiene un potencial económico grande en todo el continente los criterios de calificación utilizados son el potencial económico contexto amigable con los negocios capital humano y estilo de vida costo efectividad y conectividad 38 por ciento de los proyectos de inversión se realizaron en servicios empresariales o actividades de venta marketing y apoyo seguimos con bogotá la capital colombiana una ciudad con más de 10 millones de habitantes esta ciudad saltó del tercer lugar al segundo lugar en el ranking de las ciudades latinoamericanas del futuro de este año y representa el 44 por ciento del total de los proyectos de inversión extranjera en colombia en estas últimas cuatro ediciones de este ranking bogotá ha conseguido escalar cinco posiciones avanzando del séptimo puesto en el 2015 al segundo lugar en 2021 siendo superado únicamente por la ciudad en méxico y por delante de ciudades importantes como sao pablo santiago querétaro en méxico y además entre los principales proyectos de inversión que escogieron a bogotá como destino para sus operaciones se destacan la apertura de centros de atención al cliente por parte de la empresa estadounidense concentrics la cual creo más de mil empleos y puestos de trabajo en colombia la empresa argentina mercadolibre quien abre un centro de tecnología e innovación creando más de 200 empleos se recibieron más de 50 proyectos de inversión nueva y de expansión con un valor de alrededor de 114 millones de dólares además podría generar más de 5.000 empleos directos eeuu sigue siendo el primer país con más proyectos inversión en bogotá con más de 15 de seguido de argentina australia india con 3 reino unido y canadá con 2 gracias a esta estrategia de atracción de inversión extranjera bogotá la capital ha conseguido alzarse con el octavo puesto en general lo cual supone que la capital colombiana es la ciudad con la mejor estrategia de atracción de inversión de toda sudamérica esta ciudad sigue creciendo sigue teniendo grandes proyectos es un ejemplo para la crisis económica que se está viviendo en el 2020 y este 2021 todos los países han tenido que innovar que renovarse en cuanto a su economía y vemos que bogotá pues no ha sido un ejemplo para poder salir adelante y ser una capital vanguardista frente a otras capitales sudamericanas que son digamos tecnológicamente muy competitivas y que están también en este ámbito muy adelante de tercer puesto está la ciudad de sao paulo esta región metropolitana al sudeste del país brasileño una metrópoli de todo el hemisferio sur una capital financiera es la ciudad más poblada y también la mayor de toda américa del sur y américa latina más de 21 millones de personas además la ubican como una de las mejores ciudades para hacer negocios y también es el principal centro financiero de brasil sao pablo es uno de los grandes centros culturales de entretenimiento moda y negocios a nivel mundial sabemos que povespa es la decimotercer mayor bolsa de valores del mercado en el mundo la mayor de américa latina y además de eso también se cotiza más de 500 compañías sao pablo incluso ha logrado estar en estas posiciones de segundo lugar después de nueva york en cuanto a las ciudades del futuro de a las américas entre el 2013 y 2014 ha bajado digámoslo así ya que está detrás de ciudad de méxico y de voluntad pero es una ciudad todavía muy competitiva una ciudad que todavía está a la par de nueva york ciudad de méxico es una ciudad que equivale aproximadamente al 12.26 por ciento del pib brasileño y el 36 por ciento de toda la producción de bienes y servicios del estado de sao pablo además de eso sabemos que esta ciudad en términos económicos es la más grande de sudamérica y la décima en el mundo en términos de pib además de eso sao pablo también es una ciudad con un costo de vida muy alto efe tenemos a santiago de chile la capital y la ciudad principal de este gran país esta región metropolitana con más de 6 millones de personas es una ciudad de las más grandes de américa latina de sudamérica una ciudad tecnológica una ciudad inteligente una ciudad que además recibe mucha inversión y además es una ciudad líder con varias series de factores como lo son los económicos los sociales los ambientales y eso la es la ciudad más competitiva de américa latina eso lo sabemos está por delante puede estar por delante de ciudades como sao pablo es la tercera con mayor calidad de vida la segunda en sudamérica y la novena en el mundo y es la ciudad más segura de latinoamérica además de eso también es una considera una ciudad global una ciudad de clase alfa y además la ciudad tiene un pib per capita muy alto una ciudad ejemplo una ciudad que digamos se ha vuelto una ciudad inteligente la ciudad equivale más del 43 por ciento del pib nacional y además el pib per cápita es uno de los más altos y se considera una ciudad con altos ingresos llega a ser alrededor de la ciudad 53 y la quinta urbe a nivel latinoamericano sólo por ciudad de méxico buenos aires sao pablo y río de janeiro está querétaro una ciudad con más de un millón 500 mil habitantes una ciudad totalmente competitiva santiago de querétaro es una ciudad que ha logrado tener y coger un capital de inversión muy alto es una zona que además de eso demás es de mayor crecimiento y ha recibido gran inmigración y se ha convertido en una ciudad totalmente atractiva en méxico tiene grandes clústeres de industrias tiene incluso una clúster de industria aeroespacial quiere decir que la inversión es muy atractiva en esta zona y es muy especializada lo cual es difícil de encontrar tenemos silao silao a pesar de ser digámoslo así un municipio muy pequeño con alrededor de 100 mil habitantes hace parte del área metropolitana de león es una ciudad que recibe mucha actividad económica productiva agrícola y además automotriz lo cual por eso creo yo que el financial times toma en cuenta estas pequeñas digamos localidades parte del área metropolitana que logran digámoslo así crecer las urbes y tiene un potencial económico muy grande lo cual es muy beneficioso y pues sabemos que la economía es de progreso y crecimiento entonces esta ciudad cumple como con esos estándares que la logran ubicar y ser algo competitivo y tener grandes parques industriales san luis potosí una ciudad del futuro de américa latina una ciudad que además tiene un gran centro histórico de la ciudad que es reconocido como patrimonio de la humanidad esta ciudad con más de un millón de habitantes tiene un potencial muy grande lo cual ubica esta zona de mayor crecimiento económico el financial times la nombró como la tercera zona con mayor potencial económico y uno de los lugares para invertir entre las 700 ciudades del mundo la ciudad de buenos aires o ciudad autónoma de buenos aires también es una ciudad capital federal es una ciudad que constituye el mayor centro económico y político del país de argentina la ciudad de estima alrededor de 5 millones de personas con una digámoslo así una región metropolitana con más de 17 millones de habitantes sabemos que es un centro económico muy potencial el mayor puerto del país quiere decir que es la ciudad que recibe más inversión extranjera la ciudad ha logrado resaltar a pesar de toda la crisis económica que el país ha llevado la ciudad es un potencial económico gigante es la tercera ciudad de américa latina una ciudad muy poblada una ciudad que es además de eso una ciudad innovadora una ciudad cultural potencial económico y una ciudad que se ha logrado levantar a pesar de la crisis que afrenta el país en este momento de argentina y es una ciudad totalmente bella la parís de américa latina se de costa rica san jose se ha logrado posicionar como una ciudad innovadora sobre todo en toda la región de centroamérica y toda américa latina es una ciudad que tiene grandes sedes como de microsoft son más de 5 millones de habitantes es la ciudad más grande de todo el país representa más del 30% del pib nacional y es una ciudad que cada vez crece más y recibe mucha inversión americana debido a que tiene una gran calidad de vida las inversiones son seguras y además ofrece todo un atractivo para los inversionistas de décimo lugar como una ciudad del futuro se logró posicionar guadalajara la capital del estado de jalisco esta ciudad empresarial y centro económico logró posicionarse en las ciudades del futuro es una ciudad que sabemos que cuenta con grandes servicios una industria de más específicamente tecnológica y de información hay grandes firmas internacionales hay oficinas regionales internacionales de fabricación en toda esta área metropolitana industrias tradicionales como son el calzado los textiles y el procesamiento de alimentos esta ciudad se constituye como el tercer núcleo económico del país solo detrás de la ciudad de méxico y monterrey con un pib de más de 80 mil millones de dólares y qué opinan ustedes varias ciudades mexicanas lograron entrar a este top desde que méxico va para adelante bogotá se está posicionando muy fuertemente veremos a medellín también entre las principales ciudades qué opinan ustedes déjenme en los comentarios no olviden suscribirse comentar y dejar su like nos vemos en un próximo vídeo no olviden no olviden suscribirse a todos ustedes